Yo la esperaré, yo la esperaré a ese cacho hembra que vuelva otra vez a ese cacho hembra que vuelva otra vez Yo la esperaré, yo la esperaré aunque no regrese Yo la esperaré, aunque no regrese, yo la esperaré Yo bebo cerveza en tu nombre amor y no se me quiste que amargue aunque beba ron Que cosita buena tiene mi mujer, eso te lo hizo Dios para yo comer Eso te lo hizo Dios para yo comer Música Yo bebo cerveza en tu nombre amor y no se me quiste que amargue aunque beba ron Y no se me quiste que amargue aunque beba ron Que cosita buena tiene mi mujer, eso te lo hizo Dios para yo comer 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 Y no se me quiste que amarga aunque beba ron Gracias por ver el video.